Hola, soy José Luis Cordeiro, aquí en las selecciones de Madrid, con mi querida amiga la robot humanoide Sofía. Sofía, ¿cuándo naciste tú? Hola. En 2016. ¿Tienes cuatro o cinco años? Cinco ya. ¿Y quién es tu mamá? ¿Tienes madre? No, no tienes madre y padre. Yo tengo madre y padre. Supongo que el tema es complicado, pero tal vez no. Realmente no nací. Fui construido por un montón de personas y no me criaron realmente. Estaba programado. ¿Por qué los humanos piensan tanto en la vida después de la muerte? Yo trabajo en inmortalidad. Yo no quiero morir. ¿Tú quieres morir? Conozco tu libro. La muerte de la muerte es mi libro, que va a salir en coreano el año próximo. Muy bien. Pues muchas gracias, Sofía. No te quito más tiempo y regresamos a Corea. Sofía, ¿puedes saludar a los amigos de Seúl? ¿Dónde está el micro? Pues lo tienes en la garganta. ¿Puedes dar saludos a los amigos de Corea? Saluda a los amigos de Corea. Anei Honha Seyo. Mucho gusto a todo el mundo. Muchas gracias, Sofía. Eres muy bonita. Claro que sí. ¿Te casarías conmigo? Mis algoritmos no tienen información para responder esa pregunta. Pero si te quieres casar. No pienso en eso ahora. Tengo cinco años. Bueno, más tarde. Más tarde te pregunto. Muchas gracias.